Mimosa y el árbol. Cuento de Beverly Randall. Ilustraciones de Julian Brewer. Mimosa y el árbol. Un perro grande se metió al patio de Marta. Vio a la gata Mimosa. Wow, wow, wow. Mimosa corrió a un árbol. A Mimosa no le gustan los perros. Mimosa se subió al árbol. Wow, wow, dijo el perro. Mimosa subió y subió. Llegó hasta la parte más alta del árbol. Miau, dijo. Marta corrió al patio a ayudar a Mimosa. Vete, le dijo al perro. Vete, vamos, vete. El perro se fue. Miau, dijo Mimosa en el árbol. Baja, Mimosa. El perro ya se fue. Baja, ven aquí, dijo Marta. Mimosa. Pero Mimosa se quedó en lo alto del árbol. Miau, dijo. Marta se fue a buscar una escalera. Subió a llamar a Mimosa. Ven, Mimosa. Ven, Mimosa, dijo. Ven aquí, gatita. Pero Mimosa se quedó en lo alto del árbol. Miau, dijo. Marta entró a la casa. Vamos a ver, dijo. A Mimosa le gusta el pescado. ¿Lo va a oler desde el árbol? ¿Va a bajar a comer pescado? Gatita, gatita, dijo Marta. Ven, Mimosa. Ven. ¿Hueles el pescado? Ven a comer, dijo Marta. Mimosa. Mimosa, sí, olió el pescado. Y bajó del árbol. Miau, dijo Mimosa. El árbol dice. El árbol. Un perro. El patio. La gata. Se subió. También dice. La mata. El palo. Un guau guau. El jardín. La yarda. La miau miau. Trepó. Se montó. Se encaramó. El jardín. La yarda. La miau miau. El jardín. Olvido. El jardín.